... Bienvenidos a Pura Energía, el primer microinformativo con las últimas novedades del sector energético. Enseguida, prepárate para ver cómo el futuro de la energía comienza hoy. A nivel mundial se está marcando como tendencia, Smart Grid es un concepto, no es un producto. Y Smart Grid implica interconectar de la mejor manera posible generación, transmisión y consumidor. Cuando uno habla de generación de energía, no hay que hablarla solo desde el punto de vista de generación de energía renovable y limpia, sino también algo que es muy importante, que es la generación de puestos de trabajo. La industria biológica nunca va a reemplazar todas las fuentes de energía, pero tiene que integrarse a la matriz energética total de cada país. La Argentina tiene excelentes recursos de energías renovables, como es el recurso eólico, como es el recurso solar, y el hidrógeno puede estar acompañando a todas estas fuentes renovables y distribuidas. O sea, las condiciones en la Argentina son óptimas para desarrollar este tipo de energía. La naturaleza ofrece fuentes de energía abundantes y variadas. El ser humano aporta su ingenio al generar tecnología cada vez más precisa para sacar provecho y preservar el planeta. Ante la escasez de combustibles de origen no renovable, todo el desarrollo de energías renovables, y a través de ellos los biocombustibles, son prioridad en este momento en todos los desarrollos, no solamente de América Latina, de la Unión Europea. Hay distintas alternativas nacionalizadas. Una de las que parece más factible por estudios internacionales es incrementar la producción de etanol a partir de ligno celulosa, o sea, de materiales celulógicos a partir de biomasa. Necesitamos desarrollar mucha bioquímica. Probablemente haya que recurrir a la modificación genética de algunas especies para optimizar el aprovechamiento energético, más que el alimentario, que es el que se ha hecho hasta ahora. Y luego también hay que analizar los aspectos ecológicos y productivos. Son muchas voces que investigan, trabajan y nos dan testimonio de la importancia del futuro energético. Pero, ¿por dónde empezar? Lo que se ve es que los países, a pesar de la crisis financiera, no han dejado de invertir en el sector de energía, o sea, han priorizado las inversiones en el sector de energía como una fuente, como un insumo para sostener el crecimiento de la economía. Y en ese sentido, CAF está siguiendo este crecimiento y con las inversiones en lo que es el sector. En la Argentina, el futuro de la energía es ahora, y lo demuestran distintos proyectos que ya están en marcha. Uno de los motivos por el cual San Juan decide incursionar en el tema de la energía solar es porque, bueno, San Juan es básicamente un gran desierto, donde más del 90% de su superficie está cubierta por montañas o por espacios desérticos, sin capacidad ni agua para poder ser explotado desde el punto de vista agrícola. También San Juan cuenta con una red bastante extensa de líneas eléctricas, y bueno, esa combinación hace que dispongamos de grandes superficies para la instalación de parques. Además, por supuesto, San Juan cuenta con una de las radiaciones más altas en Sudamérica, en niveles de radiación solar, por lo tanto, es un lugar espectacular para instalar parques solares. Estamos en un proyecto de energía renovable. El proyecto en realidad es la usina verde en la base de Mar Amio, que contempla el uso de energía renovable más biocombustible y optimización de la energía eléctrica de la base. Este biocombustible, sí, se fabrica en la provincia de Córdoba. El 85% de la patente del bioconductible es propiedad de Fuerza Aérea y un 15% de la Universidad Nacional de Córdoba. Se elabora en una planta piloto laboratorio en la provincia de Córdoba, y allí es donde se produce la mezcla del aceite, el aceite de resino y el biocombustible, y se produce la mezcla con el diésel. La altura de la torre es de 60 metros, la altura total del equipo es de 100 metros, está diseñado para una zona sísmica, para soportar terremotos de 8.5 grados, está diseñado también para soportar velocidades de viento superiores a 220 kilómetros por hora, y está diseñado también para soportar nieve y frío extremo. Y básicamente, 2 megas es la potencia máxima que puede entregar la turbina, y el consumo máximo nuestro está en el orden de los 9 megawatts, por lo tanto estamos entre un 20 y un 25% de la potencia que estamos consumiendo en veladero. Sumar más y más energía renovable a nuestra matriz energética es más que un desafío, es una necesidad. Todas las fuentes de energía que hoy consideramos convencionales, todas han tenido una asistencia, y más que una asistencia, un protagonismo más que elocuente por parte del Estado Nacional. Así que el Estado Nacional tiene también que cumplir un rol en hacer que las fuentes, las nuevas fuentes de energía, puedan hacerse de un lugar dentro del mercado energético. Nos sobra capacidad industrial, nos sobra conocimiento técnico, nos sobra gente voluntariosa, nos sobra viento, pero nos falta una legislación adecuada y un diseño apropiado a las redes. Sí, se está haciendo mucho, y te lo mostramos, pero queda un largo recorrido. Hoy en Argentina, por ejemplo, 3 de cada 10 personas que viven en poblaciones rurales no tienen electricidad. Las ventajas de la energía eólica son muchas. Principalmente, hoy en día, como está el mercado, es llevar energía a los lugares donde no es posible llegar económicamente con la red eléctrica. Las necesidades básicas de estos hogares estarían satisfechas, e incluso se podría pensar en algún desarrollo productivo a raíz de que hoy llegó la energía. Por ejemplo, tienen más horas de luz para producir tejidos o telares, o tienen más luz para poder estudiar, o tienen más luz para poder desarrollar otras actividades que antes no lo podían usar. Hoy, 900 pueblos reciben energía a través de cooperativas, y ellas también se plantean el desafío de incorporar nuevas fuentes. Ese es el gran desafío. Lo que nosotros nos planteamos desde el cooperativismo es que debemos generar energía con recursos regionales, renovables y no contaminantes. ¿Y qué son los proyectos que estamos avanzando? Estamos avanzando con la biomasa, el biogás, proyectos eólicos, fotovoltaicos, los cuales podamos generar energía y que nuestros propios usuarios, nuestros propios asociados la consuman, y lo que sobre se inyecte al sistema. Gracias por habernos acompañado. Si querés ver más informes de Pura Energía, búscanos en YouTube con el nombre de Atuk Contenidos. Atuk, servicios y contenidos. www.atuk.tv